Yo me diría mañana contigo, pero en qué huevo me iría, el de las 12, el del mediodía, ok, pero lo que pasa es que igual, nosotros, ¿cómo multiplicamos la necesidad? Pues yo lo estaba diciendo que ya le hablaba con la gente, no, 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 es otro tema, ya, pero lo que pasa, pero ahí ya ustedes ya no compran, pues los boletos ya, ya ustedes Claro, ustedes lo compran, ya, pero el problema, el problema, ya, el problema es la compensación que están diciendo que si ya te quedas ya no te van a compensar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces eso es lo que les estoy diciendo, así te vayas hoy, así te vayas hoy en bus o mañana en avión. O sea, los que quieran irse desesperados hoy día son más de la compensación. Ok, gracias.